¡Buenos días! ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Habéis leído el cuento Respirá? Creo que este cuento puede ayudarte a tranquilizarte cuando estés nervioso o nerviosa, porque enseña algunos trucos que son muy útiles para aprender a calmarnos. Yo estoy bien, pero tengo que reconocer que hay veces que tengo momentos en los que me pongo muy nerviosa. Me pone nerviosa estar todo el día en casa. También hay días en los que me encuentro más inquieta, agitada, con necesidad como de moverme. Por eso suelo practicar cada día un ejercicio de relajación diferente de los que describen el cuento. Además, hay otras cosas que te pueden ayudar a relajarte. Toma nota. Puedes colorear mandalas. Verás que rápido se pasa el tiempo y lo gratificante que resulta cuando lo has terminado. También puedes hacer cadenas de masajes con tu familia. Por ejemplo, tú le das un masaje en la espalda a mamá. Ella se lo hace a papá. Papá a uno de tus hermanos. Y así. Puedes darte un baño de espuma y sumergirte en el agua. Cierra los ojos e imagina que estás en una piscina o en la playa. También puedes tumbarte en la cama. Puedes ponerte los cascos de música y escuchar música relajante. Cierra los ojos e imagina cosas que te gustan y que te hacen sentirte feliz. Por último, escribir también es relajante. Puedes escribir una carta o también puedes enumerar todas las cosas que te gustaría hacer cuando acabe esta cuarentena. Como por ejemplo ir al parque, a la playa, a casa de un amigo, ir a la montaña o montar en bici. Quiero que sepas que quedándote en casa lo estás haciendo muy, pero que muy bien. Todos lo estamos haciendo muy bien. Y debemos estar orgullosos. Ya queda menos para que esto acabe. Te envío mucho, mucho ánimo y toda la fuerza del mundo para estos días.